TALER DE CORTE Y CORRECCIÓN Y la traje para mostrarles un tema que debería preocupar a más de un narrador interesado en cultivar su oficio, que es el tema del tiempo. En el programa anterior trabajamos también sobre ese tema. Hay una cuestión básica, clave, que cuando uno empieza a escribir un cuento, una novela, tarde o temprano se va a topar con un problema si no tiene en cuenta esto que les voy a decir ahora. Aquí es lo siguiente. Flaco, vos sos el narrador, ¿no? Sí, sí, yo soy el autor, pero uso un narrador que es precisamente, puede ser en tercera, primera, raramente en segunda persona, pero es la metáfora que yo estoy utilizando para poder contar una historia desde algún lugar. Es aquel había una vez, ¿eh? ¿Quién cuenta eso? Bueno, depende, depende a ver dónde está puesto el ojo, el narrador, cómo se ubica el punto de vista, desde dónde cuenta. O sea, raramente se pone de un lugar neutro. Pero, por lo general, las historias que nos acontecen a nosotros como personaje de novela, de cuento, o pasan durante el tiempo en el que yo estoy viviendo la novela o el cuento, o pasan tiempo antes. Es decir, yo ahora, a los 40 años, me dedico a contar una historia de cuando yo tenía 15, 10 años, ¿ven? Entonces ya el ángulo va a cambiar completamente. Y en esos primeros párrafos, si no el primer párrafo de esos primeros párrafos, aparece justamente esta tónica. Yo lo homologaría, para los que saben música, si es clave de sol o clave de fa, por ejemplo, ¿ven? Porque eso es lo que va a dar la pauta de toda la composición musical. Y nos vamos a enfrentar un montón de problemas si no sabemos, por eso se los digo, sépanlo, si no sabemos que ese problema existe. Es muy distinto decir, por ejemplo, me encanta ver a mi mamá saliendo de la cocina con la bandeja del café con leche, ¿no? Que decir, a mí me encantaba cuando era chico, 40 años atrás, me encantaba ver a mi mamá saliendo con la bandeja con el café con leche. ¿Ven que hay una óptica completamente distinta? De eso depende toda la conjugación. Y le voy a mostrar una resolución que yo hice. En Victoria ante las sombras todo el libro está contado así. Las cosas están pasando delante de los ojos del personaje que las vive. Y vos decís, pero Marce, ¿lo hacés entonces en un presente inminente? No, no lo hago en un presente inminente. Lo hago como toda narración, que es lo más habitual, en un pretérito indefinido. Salté de la cama, no bien salió el sol. Así empieza la novela. Sigue, no les voy a leer toda la primera página, pero dice, Sin hacer ruido, abrí la ventana y me asomé. Miré el horizonte. Anoche casi me matan, pensé. ¿Ves? ¿No es hace 40 años? Anoche. Ahí ya están empezando a ponerse las cosas duras, ¿no? Anoche casi me matan, pensé masajeándome las orejas con las puntas de los dedos. Al chico lo reventaron a palo. Y no estaba exagerando. En el espejo del baño confirmé. Ven, todo pasado, todo pasado. Pues está pasando ahora. Confirmé que se veían bien coloradas por los tirones. Y además me había aparecido un moretón en el hombro. Y ahora empieza el problema. Que yo tuve que llamarlo mi maestro, Vicente Batista, para que me dijera, Marce, ¿está bien o está mal? Les puedo asegurar. Estamos hablando ya de un autor con varios, en mi caso, con varios libros publicados. Pero, ¿cómo hacemos cuando el chico tiene que contar cosas que le pasan habitualmente? No confundir el presente histórico habitual, presente también llamado de crónica, las cosas que yo hago con lo que estoy haciendo en este momento. Por ejemplo, Marcelo levanta la navaja suiza de Nomi, ¿ves? Por ejemplo, o Marcelo se levanta todas las mañanas a las ocho y media, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy distinto de decir algo habitual mío que decir Marcelo levanta la navaja, Marcelo se lava las manos. Es lo que yo suelo hacer. El presente histórico, el presente de crónica va a decir Marcelo escribe, Marcelo hace gimnasia, qué sé yo, Marcelo morfa como un descosido. No sé, algo así. Es habitual. Pero fíjense entonces cómo el problema que se da. Dice, y no estaba exagerando, a veces se ve todos los golpes y todo. En el espejo del baño confirme que seguían bien coladas por los tirones y además me había aparecido un moretón en el hombro. ¿Papá y la gorda odian que vaya a lo de Victoria? Si yo estoy contando esto 40 años después, voy a decirlo. ¿Papá y la gorda odiaban que yo fuera a lo de Victoria? ¿Papá y la gorda odian que vaya a lo de Victoria? Y para colmo yo había vuelto empapado con la lluvia tardísimo. La del moretón en el hombro fue la gorda, que tiene, no es que tenía más fuerza que mi viejo y todo, que tiene más fuerza que mi viejo y todo, aunque ya me las va a pagar, claro que sí. Sí, fíjense, el chico está pensando, en este momento, en esta primera página, se concentra justamente la clave, la tónica de la novela. ¿Cómo van a ser los tiempos? Todo dependerá de ese primer momento. Entonces mi consejo es el siguiente. Revisen la primera página de sus cuentos de novela, a ver si la cosa está siendo contada acá, en el aquí y ahora del personaje, o si es un personaje que narra algo que ocurrió hace 40, 30, 20 años o 20 meses, no importa. Y esto fue algo que me trajo a colación Martín Guanín y le dijo, mira, Marto, Marto es un excelente novelista, estamos trabajando con él una novela que realmente va a dar que hablar. Y me dice, mira, me planteó esto, ¿no? Y le digo, bueno, Marto, mira, las cosas son así. Le mostré el ejemplo que les acabo de mostrar a ustedes. Y dice, sí, Marte, me dijo después que se lo mostré una semana después. Al final opté porque las cosas sucedan y se cuenten, ¿no? Delante de los ojos del lector, a medida que el personaje está viviendo la situación, el narrador narra de esa manera. Ahora, fíjense, el secundario, dijo Charlie, esto lo estamos viendo en pantalla, ¿verdad? El secundario, dijo Charlie, mirando la entrada del colegio, como quien observa un mural deslumbrante, un mundo nuevo. Si el mundo viejo era malo, imaginate lo que va a ser este. Vamos a estar bien, Dante, ya vas a ver, no conozco a nadie más optimista que Charlie. Entramos y si no queda otra. Y acá Marto puso en colores los distintos tiempos del relato. ¿Dónde fue que se encontró con estos temas? Dijo, bueno, para analizarlo bien, para que el lector no tenga que pagar los platos rotos, lo hacemos de esa manera, ponemos en distintos colores para ver si funciona o no. Ahora que estamos en el secundario, entramos por el túnel. Así le dicen a esa entrada, aunque no es más que un pasillo ancho y no demasiado largo. ¿Ven? O sea, ahora que estamos... No dicen, cuando estuvimos en la secundaria, entrábamos por el túnel, entrábamos por el túnel. Así le decían a esa entrada, aunque no es más que un pasillo ancho y no demasiado largo. Aunque no era un pasillo ancho y no demasiado largo. Es un lío, ¿eh? Es un lío. Pero cuando uno domina esta técnica de agarrar y tener, digamos, en claro, de dónde está mi tiempo base, cómo estoy contando, desde dónde cuento, se soluciona todo. Sigue en verde. Dice, los chicos de Angelina y Prescorlar la habían decorado, se fue al pluscuamperfecto, la habían decorado con dibujo y colage y mensaje de bienvenida. Eso es absolutamente igual. En una narración que está escrita en pretérito indefinido, ningún problema. Eso ténganlo en cuenta. No dice, el secundario dice Charlie. Dice, el secundario dijo Charlie. Los chicos de Angelina y Prescorlar la habían decorado con dibujo y colage y mensaje de bienvenida. Nadie les prestó atención. Pero, ¿ves? Pretérito indefinido. Pero algunos demostraban, pretérito imperfecto, un incipiente talento. Esto es idéntico. Y después dice, no dice, yo me fijaba mucho en esas cosas. No, dice, me fijo mucho en esas cosas porque dibujar es lo que más me gusta en la vida y a esta altura creo que es lo único que hago bien. Entonces, es un chico de la secundaria que está pensando y viviendo las cosas a medida, digamos, que las narra y viceversa, las narra en primera persona a medida que las va viviendo. Entonces, la moraleja hoy es muy clarita. Una narración en primera persona puede estar contando algo que me ocurre aquí, ahora, en este momento, ¿eh? Y podemos trabajar en el lugar del presente inminente. Él dice, se puede poner, él dijo, sin ningún problema. Y la otra opción es que esto esté pasando hace mucho tiempo, digamos, pasó hace mucho tiempo de cuando yo lo cuento. Yo tengo un cuento también así. En Victoria entre las sombras opté por una acción simultánea a lo que lo cuenta, ¿no? Y siempre les digo una cosa. Siempre estuve en la cabeza el cazador oculto de Salinger. Y equivocadamente. Porque yo digo, Salinger lo está haciendo así también. Pero no me fui a fijar. Yo ahora no la he ido dos o tres veces. No, no me sacó del error. Me dice, no, Marcelo, me dice, acá el personaje, en la primera página, está diciendo que está en un loquero y que está contando cómo llegó ese loquero. O sea que es tan, tan fresca la impresión que te da la visión del personaje de Holden Caulfield, el gran Hackelberg y Farr moderno, digamos, el lazarillo de Tormes moderno, en la novela de Salinger. Es tan fresca la sensación que te da es que está pasando delante de los ojos del lector. Y no es así. Es el segundo caso que yo les decía. El caso de una narración que se está contando tiempo después que sucedió. Tiempo después que sucedió. No durante, como el caso de la novela mía, Víctor entre las sombras, y la novela de Marto Vanini, que estamos trabajando en pleno taller, en el taller de corte y corrección. Así que, bueno, les decía que tengo un cuento titulado Una misión en la que digo una cosa parecida. Dice, creo que debe haber sido, el narrador cuenta así, y cuenta cuando él era un chico, ¿no? Creo que debe haber sido un sábado, mejor un domingo, porque llovía, y no fuimos al club porque llovía, porque todos los domingos nosotros íbamos al tiro federal de Loma de Zamora, con papá, mamá y mi hermana. Así que creo que fue un domingo, ¿ves? Bueno, ahí marca la diferencia. Esa primera parte marca la impronta de cómo va a ser el cuento, cómo va a ser la novela en el futuro, en el futuro de su escritura. Después, como siempre, el lector tiene la última palabra. Muchachos, ustedes también tienen la última palabra. Pulgar arriba para Marcelo de Marcos. Si no les gustó, metan pulgar abajo, no tengo ningún problema. Pero si les gustó, compartan, comenten, metan like con Tuti. Y, bueno, si quieren venir a trabajar conmigo, ya saben qué hacer. Esta dirección que está acá o acá se dejo, marcelodimarco.com.ar y los espero en algún grupo en el cual me quede alguna vacante, ¿no? Y si no, ya saben, la genia de mi mujer, venga para acá, venga para acá, venga para acá, venga para acá. Ahí está. Esta divina que está acá, esta es una genia, ¿eh? Y da unos talleres de rechumpete. Muchas gracias. Un abrazo, te emocionaste. Sí. Bueno, y síganos en Instagram también. Exactamente, hasta pronto. Gracias.